Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del Campo 82! Hoy es un día muy especial para todos y les mando muchos saludos. Y vamos a cantar de las mañanitas. ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del Campo 82! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del Campo 82! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del Campo 82! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del Campo 82! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños del Campo 82! Tenemos a Santiago, Adolfo, Iker, Suri, Ivonne, Sebastián, Danilo, Geray, Ángel y Gael. A todos mis niños les quiero desear un hermoso Día del Niño en compañía de todas sus familias. Y les mando miles de abrazos deseándonos ver pronto. Muchas felicidades mis niños. Y pues festejen con canciones, con juguetes, con lo que a ustedes les guste. ¡Adiós! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños! ¡Feliz Día del Niño a todos los niños! ¿Quién está ahí? ¡Oh! Veo a muchos niños. ¿Qué están haciendo? ¡Oh! Ya puedo ver. Todos están en su casa Muy bien Oigan chicos ¿Qué tal si me ayudan a hablarle a Puerquito? ¿Sí? Ayúdenme ¡Puerquito! ¡Puerquito! ¡Hola! ¿Quién me habla? ¡Oh! Veo a muchos niños ¿Qué hacen ahí? Es que ¿sabes? Hoy es el día del niño Por eso Todos nuestros amigos Se encuentran en sus casas ¿Te parece si les cantamos las mañanitas? ¡Sí! Estas son Las mañanitas Que canta Val Rey David ¡Ay! Pues nosotros deseamos Que se la pasen Muy, pero muy, pero Muy bien En este día del niño ¿Verdad? Sí Recuerden no salir de casa Y pasen un día Fenomenal ¡Adiós! Este año Mis Lupita y Max Les desean un feliz día del niño No olvides quedarte en casa Hola, hola chicos Buenos días Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Vamos a mover nuestra cabeza Movemos nuestra cabeza Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Vamos a abrir y cerrar nuestras palmas Abrimos y cerramos Uno, dos Muy bien Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Vamos a gritar muy fuerte chicos Eso es Muy bien chicos Bueno, pues espero que este día El 30 de abril Día del niño La pases muy bien Excelente En compañía De tu mamá De tu papá De tus hermanos Recuerda Debemos estar en casa Pero podemos hacer actividades muy divertidas Podemos jugar un rato Un juego de mesa Con nuestra mamá O nuestro papá Podemos ayudarle a cocinar Podemos leer un libro Podemos ver una película Hay muchas actividades que podemos hacer En este día tan especial para ti Te mando un fuerte abrazo Espero que te encuentres muy bien Adiós Hola niños y niñas Soy la maestra Gina ¿Me recuerdan? Hola enojona Feliz día del niño Les envío un abrazo Muy fuerte Recuerden que los quiero mucho Ya falta poco para vernos Ay se me olvidaba el pastel Ahora si Bye bye Besitos Hola ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial Porque vamos a celebrar El día del niño ¡Eh! Diviértanse mucho Hagan que sea un día súper especial Sonrían Aprovechen esta oportunidad Están en casita con sus papás Abrácense mucho Diviértanse Jueguen Hoy tienen permiso Para hacer una travesura No lo olviden Los queremos mucho Les envío un súper abrazo Muchos besitos Y diviértanse Así como yo en casita ¡Eh!